Más de 50.000 chiapanecos podrían tener una oferta laboral en el extranjero a través de un convenio realizado con empresas en Dubái, esto a través de 15 socios establecidos en México de la plataforma RUMEC, quienes buscan brindar una mejor calidad de vida a mexicanos. Reiteran empresarios chiapanecos a las autoridades la necesidad de aplicar el estado de derecho en la entidad, ya que con acciones como las acontecidas recientemente con la toma de gasolineras, la constante toma de casetas de cobro y bloqueos no abonan al desarrollo económico de Chiapas. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de Cultura, Cristina García Cepeda, firmaron un convenio mediante el cual se impulsará el programa La Cultura en tu Escuela. Desde el municipio de Suchiate, el gobernador Manuel Velasco Cuello y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong arrancan las Jornadas de Atención Social del Programa Nacional de Atención Integral a la Frontera Sur, que atenderá las necesidades de 18 municipios fronterizos que albergan a 1.300.000 habitantes. Si desea consultar más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de las redes sociales lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx, ahí tendrá más información al momento. Que tenga un excelente día. Ponte en línea con Cuartopoder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.